En movimiento Baja de francotirador Por aquí Baja de francotirador En movimiento Esto es el Gulag Aquí hay que luchar por el redespliegue Soldados Ofrezco una vida a cambio de otra Maten a quienes tengan enfrente Y regresarán a la zona de guerra Muera ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque de mortero aliado en camino! ¡Ataque de mortero aliado en camino! Tu compañero de pelotón ya está en el Gulag Si sobrevive, se redesplegará ¡Ataque de mortero! ¡Ataque de mortero al落! Ah ¡Prepac시! ¡Noten peinantes! A o dos Tengo uno justo aquí. Redesplegando a tu compañero de pelotón. ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Hay un posible enemigo aquí! ¡Cuidado! ¡El área es peligrosa! ¡Estás avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! UAV de respuesta. ¡Aliado conectado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejaré algo de blindaje corporal Avanza hasta la zona segura 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 Blancotirador enemigo Blancotirador enemigo Hay posibles amenazas por aquí Viene nuestro ataque de mortero Gas aproximándose Zona segura reubicada Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Sin efecto sobre el objetivo ¡Cayó! Movimiento en el enemigo marcado Enemigo entrando en el área UAV de respuesta hostil lanzado Ahí viene Quédate conmigo Debería dirigirse a la zona segura Movimiento Recoge tus tripos Que suele Recoge tus tripos Recoge tus tripos Movimiento en el área Movimiento en el área Marcando enemigo UAV hostil en este sector ¡Lanzando una granada de humo! Tres Visión батó Uno Debería Que suele Fa Un di hé Ya viene una entrega de armadero. UAV hostil, arriba. Aquí hay una máscara antigas. El gas se está aproximando. UAV de respuesta hostil activado. A la zona segura ahora. Veis un ligero enemigo aquí. El bloqueo. Hay un posible enemigo aquí. Aquí hay una máscara anti-gás. Movimiento en esta zona. ¡Gracias!